No importa si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos Me puedo enfrentar al más grande enemigo Que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo Ay, puede sostener la teoría de todo Y te está pidiendo que seas su amigo Dios te sanará y derrotará la tempestad Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin duda Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad Con mi lucierna y vas vendrá Para que puedas caminar Y tu camino tenga sentido Porque Él sabe que has orado Y está contigo No importa si llevas los zapatos rotos Dios no ve perfiles ni te pide fotos Si tienes un campo de golf o una choza Si lo necesitas Llegar a donde posas Dios puede quitar tus más grandes pecados Si no hay enfermedad que ante Él se levante No Él es el doctor, el más grande del mundo Y te está diciendo Que te ha perdonado Ay, Dios te sanará Derrotará la enfermedad Puedes pararte a caminar Y respirar su sanidad Tranquilo que Dios te escuchará Tus oraciones viajarán Del centro de tu corazón A sus oídos Y vendrá A repararte Y acompañarte Sentirás en cada paso Que Él va a cuidarte Y que Él, que Él, que Él Va a cuidarte Va a cuidarte